¡Muy buenas! Comunidad de YouTube de Gitar Cruzado al Micrófono en un Tech Profile y les voy a mostrar el más ok que jugué en el Regional Que juego fue Jarja Hands Slash Macro Jarja Ahí van a ver por qué le digo así Así que primero voy a saludar a todos los que me apoyaron que son mi amigo, mi compañero de carrera y mi novia Agradecerle a todos los que me prestaron cartas que fueron Diego Flores, Nico Aguirre, Bastion Profitel Y a Nico para llevar más el Zeric Aunque quería llevarle a cambio unos pequeños detalles antes de empezar el Regional Pero bueno, son pequeños detalles Quedé 4-3, quedando puesto 32 Para jugar algo que no es meta, Jarja es al cual un logro importante Si era juego meta además quedaba más arriba Pero yo quería jugar Jarja, me gustaba el mazo Y bueno, vamos a empezar con el mazo Juego Trejo Jagger, son un acelerador en el mazo Lo que hace es que cuando cae normal puedo buscar cualquier monstruo Máquina a tierra nivel 4 de mi mazo Y ponerlo en mi mano, solo puedo hacer monstruos Y invocaciones especiales de monstruos tipo máquina Y no puedo atacar el turno que invoco Este monstruo cuando cae en turno 1, por ejemplo Cuando parto yo, me deja el tiro un Jarja Next Y buscando un Armor para tener el siguiente turno Este monstruo es increíblemente bueno También cuando sabemos que nuestro monstruo no tiene nada Buscamos con Armor el Jarja Joker Hacemos Jarja Next Seteamos este mono y todo el Mambo Toda la conga, todo el Mambo y toda la tabla Obviamente jugamos 3 Armors Estos son los principales buscadores del mazo Son los que nos ayudan a buscar constantemente los acelerators Jugamos también 3 Jarja Arsenal Siempre con el atacamos primero Si se salva obviamente Si podemos atacar o simplemente Si no, no, normalmente no tributamos el tiro Si atacamos, hacemos daño Y después jugamos un Armor O en el caso de que ya tengamos algún Armor Jugamos un Attacker Eso más que nada Jugamos también 3 Jarja Accelerator Increíblemente este monstruo es buenísimo Porque uno abre la puerta de insta Exit Nuevamente lo jugamos Jugamos incontrolablemente Cuando tenemos la oportunidad Podemos jugar muchos Exit en el turno Y juego un Jarja Attacker El monstruo no es tan bueno Horrible topdeckearlo En una situación donde hay alguna cosa mejor Un acelerator Algo pasa el combo Me salvó en un match como Contra Dark World Que le reventé las CTA Y contra Janssen Que le reventé las Creations Pero al menos este de todos los monstruos Es uno de los que sacaría Así que lo voy a dejar por mente aquí Fue el corazón El otro corazón del mazo Que fue por algo que se llama Jarja Hands Las manos Jugué las manos de fuego Las manos de hielo Los jugué 3 porque se me pegaban El hecho de que Me salían 2 de hielo en mano Más rápido que el Que igual me pasó la situación O una de fuego y dos de hielo Entonces una mano horrible con Jarja Juego un Thunder King Porque mucho buscador en el formato Lo cual ameritaba jugar un Thunder King El monstruo contra Clifford ayudaba Así que cuando lo equipaban O ponían en la zona de péndulo Al portaaviones O jugaban en la zona de péndulo Ni todo te estoy diciendo eso a ti Y eso más que nada Y si me preguntan Se lo sacaría Si, lo llegaría a sacar Otro monstruo que sacaría Esos son los monstruos Vamos a sacarlos de acá Ahora vamos a pasar por los hechizos Son poquitos Con Top Tifones No jugué 3 Porque no quería la Top Dic Que era un Tifone En un momento inapropiado Un Raj X My Control Mucho Podía sacarme efectos de flip Los Clifford que eran Ni corto cuando caían Soul Charge Para combats Y tener Bucos Moon Para dar combos O algo así No cambié ningún hechizo La Soul Charge me ayudó Incluso me ganaron Pero me ganaron una vez Cuando activé Soul Charge Y horrible horrible Esa situación Eso fue Rick Que me ganó con un barquito Un número 50 Jugamos De trampas 3 Vanity Ninguna es mía Aquí hay bastante plata Las Vanity Son dos de Diego Flores Una de Gato También me acuerdo Ricardo Tapia Va a ajustarme la tercera Vanity Me salvaron mucho Esta carta Zombie Con el formato increíble Contré un vio contra Madolche Hice el horrible misplay De que Tenía así el campo O sea Eso no era la Vanity Ahí tenía el campo ahí Activo Vanity Me encadenó Antifone Y yo encadenó la Vanity Dije Oh perdón Me equivoqué Y el loco no mejor Volver la jugada Igual Era cosa suya Y estaba en su derecho ¿Cachai? Las Vanity Me ayudaron demasiado Pero jugamos también 3 Vanity Chain Porque jugaba de esa Y de las Full House Entonces se me quedan pegadas Podía usarlas para Coste Juego dos Call of the Hunter También se me quedan pegadas Así que Full House Era target para estas cartas Juego dos Dimensional Prison Una carta Muy buena Me sacó un trompezado de encima Juego dos vueltas No jugué tres Porque No me No me convencía Pero si De mi inferior Juego tres O alguna carta Que tenía dos a tres De las Staple Jugamos las cuatro Staple Típicas Compulsory Bottom Breath Silent Warning Torrencial Esta carta la hubiera sacado Tiempo de las ID ya Serán los monstruos Si me preguntan que cambiar el mazo Serían estas tres cartas Hubiera puesto Duality O Star Goblin a tres Tres Star Goblin O dos Duality Y un Tifón más Una vueltas más Porque Sinceramente Me quedaba muy atrás Me quedaba muy 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 atrás Con el Extra Un Extra básico No sé O sea Standard Un Jarja Un 101 Un Caster Un Exit Un Emerald Todo para reciclar Esto para reciclar Esto para reventar Mejor que el 101 Y el 101 igual No está mal Una caja loca Por si me tiran skill drain Me tocó muchas veces que tiran skill drain Me tiran caja loca Y me lo metan al tiro Así que se comían Se comió una trampa Más que nada Ragnacero Barquito Este famoso Comentano Tiene un poder Contra el Clifford Me sirvió porque el disco No lo podía afectar con esta carta Cuando Los que siempre lo tiran por tributo Y el barco puede matar a algún monstruo Jugaba un Dark Wolf Un Mestroke Un Abyss Dewealer Básicos No tiré nunca el Mestroke No tiré nunca el Dewealer Nunca tiré el Dark Wolf De aquí Tiré todos La caja también Ragnacero El barco también Nunca lo tiré dos veces en el mismo duelo Con un combo de que estaba jugando contra el Mestroke Lo tenía en defensa Mi oponente Tenía demasiadas seteadas para protegerse Que sabía que tenía seteado Creía que eran 1900 Activo de Office de Efecto Luego jugué un Castle Me lo tiré al mazo Lo jugué de nuevo Y ahí fue cuando hice una jugada bonita Y le gané Ese fue el primer game Después le jugué una carta de Zedek Se fue Rhapsody Lo jugué contra Niko Le removí dos cartas para equiparlo a Lexiton Después su disco atacó 3004 y me fui a la B Y obviamente que jugué los tres Yardjanex Comunes no importa que brillen No hay probabilidad de sacarlos Nada de nada Era más barato jugar los Yardjanex comunes Y siempre los tiraba obviamente porque es un mazo Yardjanex De Zedek Jugué dos Maxi Brillaron por su ausencia Nunca lo usé Una carta inútil Osea no es inútil Pero no me sirvió con ningún duelo Una fisura dimensional Carta estrella en el side deck Me sirvió mucho Techo de Aguja Me ayuda Los saqué en tres duelos Dos los tenía con fisura dimensional activa Muy buena carta Juegué dos Full House Me dio un duelo contra Madolche Contra Dark World Catastres finalmente Limpié campos Contra Zatela Contra Clifford Aún así me ganaron Un mazo oscureado flotente Chas de Z Perens Lo tenía contra Abyss No me tocó ninguno Lo usé con Telexodia Pero no me leí todos los Fader Así que eso igual me dio Un duelo Me dio el duelo ahí Macro Cosmos También lo mismo que fisura dimensional Las cartas estrella Por eso le digo Macro Yardjanex Yo cuando entro en Game 2 En Game 2 Saco las manos Saco algunas otras cartas Y me troco Macro Cosmos Y dos espejos atrapasombra Por ahí Y Shadow Me tocó Dark World Así que en ese lo usé Me arrepiento El juego Maxi Nunca lo usé En el momento que lo usé Lo ponen en Tijo No invoco más Era un Janssing Y fue el único momento donde lo usé Lo hubiera sacado Hubiera puesto dos Flying Sea Flying Sea Era la carta del formato Hubiera sacado un techo de agujas Para meter otro Al tercer Flying Sea Porque se tenían que jugar Y ya es demasiado bueno No queda de nada Bueno El mazo que puedo decir El mazo que rendió bastante El mazo bueno Si pero Por ejemplo Porque perdí contra dos Atela y Clifford Que igual me bajaban disco y ya estaba muerto La carta que puedo conseguir Lo dejáis Porque es bonito El problema es que bueno Como un mazo fuera de formato Y este formato Era obligación Jugar meta para topear Osea no tengo obligación Pero las cosas como son No había nada que hacer No había nada que hacer Entonces si Todo el mazo que no era de meta Lo tome y lo boxeé El Janssing le gané Osea me costó un duelo Porque Me jugó No me invocó especial Ningún Synchron Me mató a puro combo Y no me tenía Deprecio No tenía nada El duelo contra Dolce Mandé el misplay Por eso perdí un game Pero si después le gané El game contra el Exodia Bueno fue fácil Porque tú que Le quedan pocas cartas más Y no le salía el Exodia Tuve suerte Y el duelo contra El Segundo que me tocó Que fue Perdónenme Fue 2-0 La bolche Puta vale bueno No era del formato Así que le gané Los dos Satellite Knife Que me tocaron Uno fue Alejandro No se cuanto Y me bajaba los Triveleons Como enfermo Creo que era uno de los pocos Que jugaba Estatela Knife Sirius El que cuando cae Recubre 5 Satellite El cementerio Barajada y saca una carta Bueno Me bajó un Triveleon Un Deltero Le limpio campo Bajó Vega Altair Cyrus Recubro 5 Bajó Triveleon Y al tiro sinceramente Digo que Triveleon Es un montero muy bueno Es increíblemente fuerte El otro Satellite Knife Es Rick El cual tengo el deck profile Y jugaba un DNF Y me sentí mal por ser esa cuestión Porque no pensé que me iba a ganar un Satellite Knife con un solo DNF Y nunca dejó Triveleon en su caso Pero me tenía bastante control al juego Me tiraba justo todo lo que necesitaba contra lo que yo tenía Te entrego El problema del disco El disco es increíble Ataca 2008 Cuando lo bajáis por tributo Hay mun a montros A efectos de montros En nivel menor O rango menor a él No Ningún exit puede hacerle daño a él Osea es matarlo a fuerza bruta Bajar el monto más fuerte que tengamos Que puede atacar obviamente Ragnacero Y equiparle este campeonazo Y ahí Atacarlo Pero más allá de eso El mono no se lo va a poder sacar El mazo no se lo va a poder sacar de ninguna otra forma Lamentable No creen Y a ver contra Janssen como la gané Básicamente en game 1 No ataqué En game 1 él tenía su campo Yo no ataqué Él lo aguantaba Atacé una bella Era el Yatou Defendía dos lucas Él atacaba a mis monos Muerto En game 2 Me ganó Porque puta no me salieron las cartas Game 3 me salió desde el primer turno el fisura emocional Entonces estuve desde que Turno 1 Y con un cabrón maestro Me tiró tifón Y yo ya tenía el macro combo A poco abajo Así que él ya no tenía que hacer Aguanté suficiente Como para que no se quedara sin monstruos El del Exodia Esta fue la carta que me hizo ganar Y el combo doble De De Cowboy Caster Y Ah me acuerdo el game El duelo en la ronda 2 Me tocó un Dark War El primero que negó el Deckout Básicamente yo tenía 3 1.900 de vida 1.900 de vida Setió un monstruo Osea Tenía 3.900 de vida Y lo que pasó fue que Ya Tenía solo una carta en mazo Él Tenía Un grafa Me jugó otro grafa Me atacó a mi monstruo No osea Me acaban mal en ese momento Me atacó a mi monstruo Y le tiré el grafa a la mano Entonces ahí tenía el grafa Me tocó Saqué un monstruo Lo sé tío Saco su única carta Y no tenía como sacarse el monstruo Porque el grafa lo tiene en mano Tenía el campo también Entonces para destruir por grafa Que tiene la mano La única forma que tiene el Dark War Para hacer eso es sacando Entonces no se lo podía sacar Jugó un monstruo Atacó Me quedó 900 Saqué y terminé mi turno Era una sola en warning Así que menos mal que terminé el turno ahí Y gané Y el segundo fue Si no equivoco De nuevo la carta estrella Macrocosmos Full House Con Full House Le reventé el campo Yo tenía una Fiendish pegada Desde que empecé 1-1 Le tiré el Fiendish a propósito Un monstruo Le reventé las 3 Y el Macrocosmos Hizo su legal poder Así que eso Eso fue mi regional Que número 32 No fue bastante Me fue bastante bien Para hacer un mazo Yardia Como cualquier mazo meta No meta Que me haya salido De más que le ganaba Vamos a dejar este campeón aquí Porque se viene Cualquier mazo no meta Le ganaba con mi mazo Así que no tenía problema Así que bueno Eso ha sido todo el video Recuerden comentar y suscribirse Les vamos a dejar los tokens Que tengo de mi Olora Que fue Fenobrella De mi compañero de carrera Ahí los tengo Todos los que pudieron firmar Y de mis amigos Personales Que no son de la carrera obviamente Así que bueno Comentaros y suscribirse Dele like al video Este fue el Tech Profile De Adiós Valenzuela Alias Dark Plus Esto ha sido todo Adiós